Música Callando a todos los que hablan de más Now check this out Podría comenzar diciendo que soy el mejor Pero no es cierto, no es cierto Eso que lo discute el resto Que pelea por un puesto de mentira Pues no es honesto Que los mismos que admiran Son los que te quieren ver muerto Y yo, ya, por supuesto que los detesto Y no me compadezco en el momento De escribir un texto cuyo desperfecto Será expuesto luego en directo Y será señalado por aquellos que van a un concierto Nada más pablas baja y criticas lo que llevas puesto Confunden conceptos, idolatran a esos ineptos Que creen que la violencia vale más que el conocimiento Y en vez de decirte la verdad Prefieren echar cuentos Yo no los entiendo Tú dime si miento Mucho lo que protestas Es nada lo que has propuesto Careces de base Y cómo vas a tener fundamentos Si tu talento depende de un pase y un armamento Dime No me impresionan lo que tú ni tus amigos hacen Los raperos no se matan con balas Escriben frases, mijo Esto no es rap con ciencia Llama a los rap con base Y tú pendientes lo que subas Haces No es rap de competencia, mi pana Esto es rap con clase Estos creen que la palabra humildad es un juego Evitan la sinceridad y la esconden detrás del ego Y otros creen que el hip-hop es un contrato Que es solo pasar el rato fingiendo y aparentar ser sensato A cuántos crees que conoces Y cuántos crees que conoces Ya te hice dos preguntas Contestaste, no sé No me digas que por taparte la boca cuando toses No me quieres escupir la cara después Lo sé No me confunden tus caras ni tus palabras A mí no me dañan tus mañas ni tus patrañas Tú con esas lágrimas A quién crees que engañas Vaya llora pa'l valle Cállese y limpiese las lagañas Mijo Algunos dicen que la fe es la clave En estos tiempos dime tú En qué cabeza cabe Y puede ser que no sé lo que tú sabes Pero tú sabes que yo sé lo que tú no sabes Dale Si quieres me callo pa' que hablen Si quieres me callo pa' que hablen ¿Qué tienes que decir de mí? ¿Qué sabes? Si no van a morder, chamo No importa cuánto ladren Y lo que están pendientes de las grupas y los reales Y de paso dicen ser reales He visto mejores raperos comiendo sin cable Porque no saben sacar cuentas Pero sabemos lo que valen Dejen de estarle poniendo etiquetas a lo que hago Deje tranquilo y quieto Usted pendiente de sus rabos Ya no te gusta con papel de regalo O no te basta con saber que si te prendes te apago fulano Ya bastes sus amenazas Preocúpese por trabajar y llevar comida a su casa Por estudiar bastante si es que quieres llegar a la NASA Tan como los carros nuevos Cero motor, pura carcasa Y yo no oigo ese rap que tú dices Que el mío se parece Mis influencias son Biggie, es mi fanwesen El mismo caso de Jordan o el CMS Todos quieren el puesto de uno y no lo merecen Tú me retas mientras reto a la excelencia Y la vaina no es conmigo El compromiso es con la audiencia Tú no me oyes promoviendo violencia En cambio tú si has intentado hacer hip hop de conciencia ¿O no? Y esa es la idea Entonces ¿por qué lo niegan? Hay días que aprendan Que dejen de estar buscando pelea Little Subpanel Mike El orgullo de Maracaizan Tan easy como Sanabria Respeto al que respeto merece Mi combo de llenas al CMS Es lo que es Helgi Tyron What up, what up Caperos reales por life, man Un saludo de Maracaizan ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.